Yo aguanto todo Así le dije a mi ama cuando miro que ella dejaba de ser amor Cuando en bolitas en esquinas por las noches me juntaba con los cholos Y que los carros me miraban muy deprisa fuera de noche o de día Quería andar con esos locos La filiquera Tierra caliente con los dedos, con las leyes y con la gente ratera Me crié en un barrio allá por el lado west donde formamos los cremas Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa Y todavía que andamos pilas y listos pa' dar pelea Por unas calles dicen que tiraba barrio, que me vieron traquetando Malos tiempos ya cambiaron Cargo dos pies y soy parte de una empresa Y el que me busca me encuentra, ya lo tiene comprobado Y como de costumbre, pura lumbre lo que hacemos a diario Que no se acaba la tinta mi compa empresario Puro recluta Pásame el tiempo Y de poquito se fue haciendo la bonita y empezaba el movimiento Ya no eran veinte, serán cantidades grandes las que anduvimos moviendo Junto al cuñado al que tanto le agradezco Que sus hijos son mis hijos, toditito sus consejos Champagne del bueno En los saltos reservado el VIP que no falta el lavadero Y un San Juditas va tatuado en mi antebrazo que no me guarda el silencio Ya saben que aunque me destrampes hoy de arranque que no me gusta buscarle Pero hay veces que le hacemos Con la pantera ya se escuchan los reclutas y la banda Por un lado me gusta gozar la vida Y en el cuadril viene sentada una super y en las calles traen un rock Diga mi llevo enseguida